hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en v rally 4 en pc continuamos con este modo v rally que sería el modo carrera y bueno hicimos las dos primeras carreras lo que sería la clasificación por nivel digamos en el primer vídeo y el primer v rally cross compramos el primer coche y ahora podemos participar en este rally de malasio y en este rally cross que es lo que vamos a hacer hoy voy a empezar por el rally en malasio a ver qué tal voy por la descripción de lo que es el rally que ya yo creo que ya lo sabemos al final del vídeo anterior que casi se me pasa junté una carrera de boogies para ver cómo estaban los fps digamos yendo al máximo con una 1080 ti a 1080p evidentemente va casi al máximo pero era para que lo vieseis como se veía y tal pone el tanto por ciento graba 84 arena 16 y es bastante bajada y bueno vamos a ver qué tal está mal asia la verdad que gráficamente tampoco es nada del otro mundo poniendo al máximo vamos a ser sinceros dije que lo de los fps lo iba a dejar este vídeo por si se pasó que vierais el final del otro vídeo ya que casi se me pasa a mí verlo o sea ponerlo mejor dicho y nada vamos allá con este roberto al pina estoy bastante difícil de controlar estoy bastante concentrado porque tiene un subviraje tremendo o sea se cruza de atrás vamos tengo ganas de hacer los high climbs que diría que no he hecho ninguno ninguna vez voy casi tres segundos por detrás del primero a ver si remontamos para la izquierda 4 y derecha 4 100 irregular derecha 4 no atajar izquierda 3 para derecha 3 Va, ha pasado bastante bien la orquilla. Derecha 4 se cierra. Para izquierda 4 corta, se abre, no atajar para derecha 4. Pusido sobre cresta, 150. Frenar derecha 3. 8 con 2, vaya. Para izquierda 3, 30. Y derecha 3 se abre, 50. Salto sobre cresta, 50. Izquierda 4 y derecha 4 corta, 30. Atención, derecha 4 sobre cresta. Para izquierda 4. Me la pongo. Me la he comido. Bueno. De primera, espiar el coche iba a ser difícil. Puso que tampoco he puesto una dificultad muy bestia. Bueno, en este sector no he perdido tanto al menos. Y eso que he metido la voltereta. Esta es la parte de grava. Bastante más peligrosa con las piedras. Me la coba. ¡Ay, Dios! El volumen del copiloto es como que está un poco bajo, ¿no? Respecto al motor, no sé. Me da la sensación. Para izquierda 5 se cierra. Derecha 4 para salto. Y derecha 3 para izquierda 4. Derecha 3, 50. Ahora sí que es lo que decía antes, gráficamente. No lo veo espectacular. Pero me gusta jugarlo por la diversión que es. O sea... Madre mía, he hecho un voltero hacia adelante. Me coma la gente. Esto es arena. El correr así en playas de Malasia, pues está muy guapo. A ver, es que a mí me mola un montón. Me la cobro. Joder. Bueno. No sé si se podrá repetir. Me supongo que sí. Ahí está la meta, creo. Cuatro segundos por eso. Bueno. Primera etapa... Difícil. Como mínimo, difícil. 275 de coste de reparación. No lo he destazado mucho, la verdad. Para las dos vueltas, es que... Vale. El fabricante... Era Renault, que me decía que acabase en una etapa con un coche... De su marca. Y es lo que he hecho. Así que 25.000, bastante fácil. Ahora me obliga a ir a contratación. V-Rallycross, digamos que te puedo dar acceso a este tipo de etapas con bastante facilidad. No todos los agentes están especializados en V-Rallycross. A algunos les encanta la conducción en rallies y otros prefieren otras disciplinas. Así que hay diferentes especializaciones. Abre el panel de mecánicos para obtener más información sobre tu equipo. Ahí le tengo que dar a confirmar, ¿no? Ahora... Ahora... No reemplazar, pone. Vale. O sea que se está contratado. Tipo de investigación. ...de desarrollar componentes de mayor rendimiento para tu vehículo. Los necesitarás para poner a punto y mejorar el rendimiento mecánico de tu coche. Al igual que los mecánicos, si contratas a ingenieros más cualificados, sus salarios serán más altos, como es obvio. Así que ten en cuenta que la inversión será mayor. Hay una nueva contratación disponible. Ve al panel de contratación para obtener más información. ¿Panel de contratación no sé dónde se refiere? Pues si yo doy aquí y no hay nuevas contrataciones, esto es reemplazar. Así que nada. Igual es aquí en... Vale, sí, contratación. Me mejora el chasis, la velocidad del tubo de escape, la velocidad de reparación. El rendimiento de tu coche está estrechamente relacionado con la experiencia y las habilidades de tu equipo. Esto significa que si quieres contratar a mejores trabajadores, tendrás que consultar las ofertas a menudo. Sé que ya te lo he comentado, pero te lo recuerdo. Contratar a mecánicos e ingenieros tiene un precio. Tendrás que pagarle sus sueldos al final de la semana. Vale, cada semana hay que pagarles. Ok, pues puedo hacer el V-Rally Cross aquí o Rally en Japón. Parece que no es que hago las dos cosas, sino que me encuentro en estas dos actividades y yo puedo elegir a qué participar. Y lo de tres días se refiere a que es el tercer día, no que son tres días de carrera. Por lo que entiendo, vamos. Voy a hacer el V-Rally Cross en... No puedo pagarlo. Así que tendré que irme al... Rally en Japón. Si has notado que no puedes controlar tu coche exactamente como te gustaría, que se ha puesto un poco rígido en las frenadas o que tiene demasiado sobreviraje, puedes cambiar su configuración para que se ajuste mejor a tu estilo de conducción. Echa un vistazo a las opciones de configuración para ajustar tu vehículo y la forma de conducirlo. Pues ahí voy a ir, porque el subviraje que tiene esto... Esto será... Resistencia de movimientos traseros, creo. Tengo que bajar de aquí. Seleccionar duro aporta precisión a costa de la estabilidad. Mientras que suave aumenta la estabilidad. Lo voy a poner en cero. Este igual me pasa bastante, debería de poner cero con dos. Suficiente. Es la parte de atrás el problema de este coche. Reboot de amortiguadores traseros. Y este también menos. El coche tiende al sobreviraje. El coche tiende al sobreviraje. Con menos. Vamos a poner cero y medio. Bueno. Esa costa de frenada. Entonces cero cincuenta y cinco. Vale. Comenzar carrera. Lo tenía que cambiar, porque es que con el subviraje que tiene... Tiene sub, no sobre. El sub es el de atrás. Y era espectacular. O sea, en la primera carrera ha quedado espectacular. Pero es que se me iba tanto que me estapaba. Imposible de controlar. Vamos a ver qué tal va el coche ahora. Con estos cambios. Ahora me he derramado mucho menos. Al menos el asfalto. Aquí no puedo ir tan rápido como antes. O sea, como mola Japón, ¿eh? Por eso. Me he metido en derraje bastante malo. Mola un montón este... Esta etapa. O sea, si en Pueblo me mola un montón. Dios, ¿cómo se me ha ido? ¿Ahora me ha pillado el palo? De eso que apenas le he golpeado. Se nota que frea un poco peor. Pero tampoco exagerado. O sea, estos campos tan florecidos. Madre mía. Lo que decía antes. Que gráficamente no sea lo mejor. Pero... Me mola mucho. Esa hostia... Me ha costado una buena reparación. A las carreteras de asfalto es lo que se me da mejor. Veniendo de World Ride Championship, esto se parece bastante. Solo vi dos segundos con cuatro por detrás, ¿eh? Me pongo ganar a la cama. A fondo. Derecha cuatro, corta treinta. Atención. Derecha cuatro, recortar sobre cresta. Derecha seis. E izquierda seis, larga. A fondo. Izquierda cinco. A la horquilla derecha larga se abre. Ahí me hubiese venido mejor un poco más del subviraje. Hostia, recorta un montón ahora. O sea, en carreteras que me tomo los récords. La meta ya no está muy lejos. A la izquierda seis, se cierra para cuatro. A la derecha cinco, cien. Izquierda cuatro, se abre. Derecha seis, cien. A la meta. Ok. Le he sacado bastante. Tres cincuenta y cuatro al final. El pueblo me ha molado un montón, ¿eh? Y la salida con los campos esos. Buah, espectacular. O sea, el diseño de etapas me está encantando. Se ha desbloqueado una pegatina. Nueva mejora desbloqueada del radiador. Costes de reparación cuatrocientos diez. Bonificación de mecánicos treinta y dos. No está mal. Ha pasado una semana y como todas las semanas tienes que pagar a tu equipo. Ve a la pantalla de día de pago. Vale. A ver, realmente no ha pasado una semana, pero esto será para que sepas cómo se cobra. Has desbloqueado la primera mejora para tu coche. Pulsar para ir al gaje e instalarla. Cuanto más conduzcas tu coche, más mejoras desbloquearás. La velocidad en la que desbloquearás las mejoras depende de la efectividad de tu equipo de ingenieros. Cada día que pasas una carrera te acerca más a la siguiente mejora. Me cuesta novecientos, pero mejoro un montón la aceleración. Dos puntos. Me supongo que lo he pagado. Ah, vale. Tengo que ir para abajo. Mejoro la velocidad y el peso. Que mejorar el peso me supongo que es mejor. Que aumente, digamos, el número. O sea, el motor me mejoraría. Ah, vale. Te pongo el tiempo restante cuatro días. Diez días. Ingenieros no cualificados. No cualificados. Siete días. No cualificados, no cualificados. Y siete días. Vale. Y podemos ir al Hale Climb. O al Rally. Que esto lo haremos... Lo voy a hacer... Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Para no hacer los vídeos muy largos de este juego. Y así vamos haciendo dos... Dos, tres etapas y circuitos. Dependiendo de... Del vídeo. Me señala los Rallys. No sé si tiene creador de etapas este circuito. Porque para tener tantas etapas cada día... Ah, y lo que he dicho antes no es verdad. O sea... Tú para ir a este sitio te pone que tardas un día. Es que antes me coincidía porque cuando he entrado en el juego me ponía un día, después dos días y después tres días. Y eso era lo de las semanas, digamos. O sea, si voy a este me costará dos días. El Rally este. Y me contará como dos días para las mejoras, me supongo. Pone... No, vale. Cuatro días restantes, tres días restantes y duración dos días. Dos días restantes y duración dos días. Y este es un día y duración... O sea, tres días restantes y duración un día. O sea, vale, vale. Te cuenta todo eso. Pero el premio es de 10.000 ahora. No de 7.000. Entonces tendríamos el High Climb este. Que es circuito corto en Monte Rainier. No tienes un coche. Vamos a ver si lo podía comprar. No, no hay ninguno disponible. De momento. Oye, pues nada. Qué lástima. Y esto de concesionarios. No hay coches disponibles en este concesionario. Y aquí tampoco. Así que me obliga a jugar... El Rally. Pues nada, es lo que haremos el próximo día. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dejar like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.